...en el cuadro popular. La nota a continuación de José Tomás Lambert. Hola, mi nombre es Perla Morones, soy originaria de México y soy jugadora de Colo-Colo. Felicidad desbordante, personalidad dentro de la cancha. El camarín Colo-Colino se acostumbra de a poco al acento mexicano de Perla Morones, la nueva incorporación de las salvitas en este intenso 2019 para ellas. Nacida en 1991, la jugadora de Hall Fútbol Azteca, específicamente al León Fútbol Club, para llegar al cacique en su primera experiencia fuera de su país. Tres partidos con la camiseta de Colo-Colo, uno como titular, tienen más que esperanzada la nacida Manuel Poblado en Guanajuto, o su presente en Colo-Colo, donde incluso ya supo inflar las mallas. Fue en el triunfo 6-1 ante Antofagasta, donde la mexicana sacó lo mejor de su repertorio. Es un gran reto para mí en lo personal, de ir a aventurarme. Siempre soñé con en algún momento salir fuera de México a jugar, y cuando me dieron la oportunidad, eso me lo pensé dos veces. Sí, no fue tan difícil por la confianza que siempre, desde que llegué, me han dado desde la directiva a las jugadoras. La verdad, me he sentido muy tranquila en eso. No me siento presionada al principio, pensé que me iba a costar un poquito más, pero gracias a la confianza que me demostraron durante, bueno, desde que llegué, la verdad, sé que aún me falta muchísimo por mejorar, pero creo que las cosas se van a ir dando. Tras dos temporadas en el León, y en pleno auge del fútbol femenino en México, la decisión de venir a nuestro país la tiene 100% convencida. El fútbol femenino en México tiene poco, tiene dos años. Yo inicié desde que corrió el primer torneo con el Club León Femenil, agradecida porque me dio la oportunidad de jugar a nivel profesional, y de ahí duré dos años. El primer torneo me fue muy bien, anoté 6, 7 goles, quedé como goleadora del club. Después tuve una mala racha, tuve una lesión que me dejó fuera más de 11 meses, y al regreso fue un regreso soñado, ya que metí el gol después de 11 meses sin jugar, sin tocar el balón, regresé y anoté gol. Después ya no se dieron las cosas, y pues agradecida con esa nueva oportunidad, y la verdad, agradecida con el de arriba, con Dios. Y es que los objetivos con Colo-Colo para este fin de temporada son grandes y ambiciosos. Junto con Santiago Morning pelean palmo a palmo y gol a gol la punta del torneo. Y en el mes de octubre la Copa Libertadores de América será el presente para ellas, donde Morones hará su estreno en el torneo que siempre le ha quitado el sueño. Sí, cuando me comentó a mi agente que había posibilidades de venir a jugar acá a Chile, la verdad no tenía conocimiento de qué equipo era, y lo primero que se me vino a la mente cuando comentaba con mis familiares era de jugar la Copa Libertadores, fue algo como que imagínate jugar la Copa Libertadores, pero era como que un sueño muy lejano, y ahora que tengo la oportunidad y que voy a tener la oportunidad de vivirlo, la verdad, es algo que me emociona y me emociona más para meterle, para ir creciendo. Poco tiempo en Chile, pero anécdotas y risas hay por montones. Para nuestra, un botón de lo que produce la mexicana en nuestro fútbol. A mí fue mi primer partido que jugué fue en Temuco, y por mi estatura yo hice la marca y me marcaron falta, porque había levantado los codos, pero cuando volteé por la contraria me llegaba aquí, pues en ningún momento yo levanté los brazos, entonces a mí se me vino reclamarle al árbitro y yo, pues ¿cómo? y desde ahí es así de que me ven y es así, pues ¿cómo? pues ¿cómo? entonces ese ya es como que, y el chiste, pues ¿cómo? saben que ya llegué o algo así. Carta gol de Colo Colo y una aporte al equipo de Jaime Zapata. Perla Morones ya reparte talento y risas en las canchas del fútbol chileno.